¡Norosis y ánimo! Episodio con invitado Está Sabino Me tomé una foto No, no te tomé una foto Es un retrato así Me está haciendo un retrato Sabino ¿Por qué te pones un guante mamado? ¡Ah! ¡Wow! O sea, si no lo tengo Nunca había entendido el propósito de ese guante Pensé que era como de puro mame Para jugar boliche, ¿no? Oye, Sabino, cuéntame esa onda del rap ¿No? Tú eres rapero A ver, cuéntanos Tú la ves al rap, ¿no? Sí, las rimas El flow Pero tú eras rockero Sí, claro El pelo largo Y entonces sacas esta canción De Me Puse Pedo, ¿no? Claro, éxito, hitazo Soy Me Puse Pedo Yo soy Me Puse Pedo ¿Sí has tenido entrevistas de ese tipo? Sí, claro O sea, como casi lo más Oye, pues Hay una rola que me encanta tuya Ya no me cuentes más, güey Ya sé a qué vas Una rola Que de verdad me encanta tuya No sé qué Me Puse Pedo Échatela ¡Aviéntatela! Acústico Era acústico Y de hecho existe eso, ¿eh? ¿Está esta versión acústica? Existe No, existe ese Hay una rola que me encanta tuya Échatela Este Ah, o sea, tienes ese registro de esa entrevista Sí Oye Decías que nunca sabes de qué hablamos Ah, sí Yo tengo O sea, luego la gente Cree Que uno es intelectual o lo que sea Yo me considero así Ignorante Y fuera de De Como si estuviera en otra época O el mundo de afuera del mío Es Fuera otro Pero tenía entendido que te pasaba eso con el rap Pero me decías que con todo O sea, no sabes Nunca de qué está hablando la gente, güey O sea Si me siento una vez a hablar de series Y de películas Tú estás como Oh, mierda No sé de qué hablan, güey Pues tú lo sabes más que nadie Ayer de hecho Estabas mencionando series Luego siempre me pasa que Güey, a huevo Estamos haciendo algo Y bajando ejemplos de cómo De qué Güey, pues claro ¿Has visto tal? No A veces sí digo que sí lo he visto Y no lo he visto, güey Por ahí mientes por convivir Pues ya es que ya llevas cuatro Que no has visto, güey Sí, pero no me acuerdo Y obviamente pues saben Que no es cierto A ver esa entrevista Dos horas después Bueno, también hago mucho algo De que voy a enseñar algo Y nunca lo enseño No, güey Ahora lo encuentras Hijo de la chingada Ya lo cerraste O sea, te rendiste Sí No lo encontraste Pero bueno, sí pasó, ¿no? Sí, sí, sí Lo importante es que sí pasó Y tuvimos que hacer El me puse pedo Este... Acústico Y salió Está chido O sea, te lo tuviste que sacar del culo Nomás para cumplirle su... O sea, lo que quería el locutor Jesse, pues O sea, lo que Jesse quería como Ah, yo que cante esa Y te la tuviste que ingeniar Para cantarla Pero en buena onda O sea, no me costó trabajo Ni dije Ay, qué hueva O sea, sí Sí, sí, de repente Sí dices Chale, güey Soy más que me puse pedo Pero... Pero pues es algo que tú hiciste Y es tú Tú te metiste en eso, ¿no? A ver, hablando de hacer cosas ¿Te pareces en un café? Sí ¿Viste cómo lo calcé, güey? De hecho, podemos jugar a desaparecer cosas O sea, ahorita Cuando tú que aparezca esto Y miren, gente Cómo voy a desaparecer esta bolsa de café La pongo aquí Y alguien quítela Quédate quieto Y que no lo editen ¡Que no lo editen, güey! Que se vea todo chapa, güey ¿Qué tal? Ok, entonces Ahora vamos a hacer esto Mientras voy a aprovechar Encontré música curativa Para trastornos de ansiedad en YouTube Cosa que sufrimos tú y yo Entonces lo voy a poner Es un video de 12 horas La encontraste porque sí lo has buscado No, el algoritmo me lo aventó, güey Es que yo sí lo he buscado ¿Cómo ves este comentario Del canal Relajación Tranquila? Dice Deseo, conse Deseo que quien esté escuchando esto Encuentre esa paz Para olvidar tantas cosas Y poder conciliar el sueño Que Dios sobre en cada uno de ustedes En sus vidas En sus hogares Bendiciones Ester Oliver Melo Gracias, 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 gracias Igualmente Survival Films Pro Pro Responde Hola, suena muy lindo ¿Cuántos hertz son? Es que sí depende la frecuencia Es como sana O sea, uno te ayuda para la ansiedad Otro te sana No sé, el mal de amores Y estas ondas Quiero que te metas al perfil de Namaste a todes Dice uno Gracias Namaste a todes El perfil no este Sino el del comentario Ah, el de Relajación Tranquila Tranquila Pues Tiene música de Relajación Tranquila Yo el otro día Estaba viendo en uno de mis insomnios Cómo hacer dinero en YouTube Y un cabrón Que te explica cómo Buscar música libre de copyrights Y un generador de videos Que también te hace videos Libre de copyrights Y hacer canales de ese estilo Y luego hay canales Que tienen millones y millones de views Que están nomás subiendo O sea, rolas que no son de ellos Videos que no son de ellos Pero están monetizándolos Y se hacen millonarios Vamos a hacer café Vamos a hacer café Ok Dejo la relación tranquila Vamos a aparecer café Este episodio también va a haber mucha magia En este momento Procedemos Procedemos a aparecer café Ahí está Y listo Oh, en serio no lo voy a editar O sea, no planeo editarlo Quiero que se vea todo puñetas No, pero sigue siendo magia Porque no hay nadie aquí No hay nadie Las manos que aparecen Se abren portales Y Mezcla de casa O sea, tú eres de las personas De que Me necesito un buen café Me necesito tomar un buen café Sí Sí, pero no Sin tanto bluff Porque Por ejemplo, ahorita vamos a ver Probablemente no sé hacer la prensa Con los tiempos y medidas exactos Yo no sé ni abrir la Volkshaus Sí, ya vi Este Pero sí Me gusta mucho el café Este es de uno que ¿Te ha pasado que vas a lugares que te gustan un chingo? Sí, con esta música Y tienes que dejar de ir porque Te ubicaron y lo convierten en incómodo ya Cada visita que haces Me pasaba eso en una tienda Que los que atendían eran mis fans Entonces no podía comprar ropa tranquilo en esa tienda Porque hay que ¡Ay, qué gusto verte, eh! Sí ¿Cómo te ha ido? Estás gustando Estás de tour ¿Y tú? Nos llegó esto Y así Yo me lo quiero probar solo Digo, eran muy atentos O sea, lo cual lo hacía más incómodo Porque nunca Si es que nunca puedes decir nada Es decir como Oigan, quiero comprar ropa sin que me hable nadie Nunca puedes decir nada Ya mejor no regresas A mí me pasó Ya mejor no regresas ¿A dónde no regresas? Yo di con un barbero que Que acá Ajá Bueno, traigo acá mi ¿Qué quieres? Traes para molerlo Traigo para molerlo Todo esto ¡Qué pretencioso! ¿Todo esto qué? ¿Perdón? Tiene cierto riesgo Porque vamos a hacer cosas Arriba de nuestras compus ¿No? Van a estar pasando cosas Encima No se diga más Las retiro Ok, aquí regresamos Listo Entonces vamos a A esperar A que se Asiente El café Tuvimos un episodio de café Con Josueci Con el chavalín Y Todo el episodio se trataba De mostrarle lo productivo Que puede ser con café Y acabando Me dijo como No me gustó, bro Este Prefiero ser productivo Nada más Por mi cuenta Ay, güey Entonces tienes un paralelismo Con Caño West Muy fuerte Pues según tú Ajá Todo el tiempo O sea Tienes un concepto De graduación Todo eso, güey Todo Todo, todo eso No, pero ahí te ibas a poner Una canción Por Que mencionaba La prensa ¿Qué dice? ¿Cómo dice la canción? La prensa francesa La mesa Y ya Solo iba a poner esa parte Como Ahorita la ponemos O aquí, mira Listo Wow Ya quiero Hacerle En cinco minutos De mientras Platícame, Ricardo ¿Qué? ¿Cómo ves este pedo De que La tecnología Avanza De una manera muy rara Ayer me subí a un Uber Que tenía Pantalla Touch No No como antes Que compraban El estéreo más moderno Los taxis Y se lo ponían O sea Como que venía de agencias ¿Era un Tesla? No, no hombre No, no Yo iba atrás Y tenía Vidrios Manuales O sea Los carros austeros Ya los venden Con pantalla Con tecnología De pantallas Pero todavía no le ponen El motor eléctrico Para los vidrios Es más barato Es más barato Una pantalla Que un motorcito Y que dijiste Los chavos No, pues dije Que loco No entiendo ¿Qué onda con los chavos? Yo creo que estaba avanzando Para poder compartir Eh Pues Videos interesantes O audios Ayer Alex Fernández Me compartió Este audio De Alfredo Adame Que se hizo un poco viral En Whatsapp Bueno pues Al pendejo Que me mandó Esta serie De mensajes Pendejos Le voy a decir Tres cosas El pito Lo tengo chico Porque se lo dejé Retacado en el La p*** De tu madre Ay wey O sea Nomás quiero aclarar Que este no es nuestro Condenido Y nosotros Condenamos esto Para que no nos Flaguee YouTube En segundo lugar Hablando de vergasos Pues vivo en ¿Por qué dice su dirección wey? Porque había la dirección De otra persona No wey Hay que mandarle pizzas Yo propondría Que lo censures Si se censura la dirección Imagínate pedirle Unas Unas Veinticinco pizzas Hagoianas Alfredo Adame Hay que hacerlo ahorita wey Hay que hacerlo wey Por favor hay que hacerlo wey Chingo de café Hay que mandarle nitros Si wey Pedimos algo a casa No porque tal Que nos quiere romper la madre Wey es un regalo No le estamos diciendo Nada mal Le estamos mandando Es más Si para que se relaje Y falta el tercer punto A ver Ah no Todavía no acaba O sea le falta un chingo Esta nota de voz wey Cuando quieras Vete para allá De tres vergasos Te rajo tu chingada madre Eh pinche pendejo Y lo de robar al edario público No cabrón Yo además de guapo Famoso Talentoso Echitoso Inteligente Y bueno para los chingadasos Soy millonario pendejo Eh Vivo en una casa De dos millones de dólares Cabrón Y tengo un Lamborghini Dos Ventlys Tengo Jaguares Mercedes No creo que tenga No Yo tampoco le creo No creo que tenga Todo eso wey Yo creo que es mentira Todo lo que está diciendo Empezando porque es guapo Y famoso wey Wow Y porque no creo que se le haya dejado A su mamá No hace La mamá wey Eso tampoco creo wey Wey busca Alfredo Dame publicidad Trueno Y Si o sea Se ve como Como lo tiene Como tiene como una vaginita No queremos pelear No levanto su casa de campaña No vamos a carni madre Una línea de Una rentadora de jets privados Y tengo un chingo Pero un chingo De millones de dólares En el banco cabrón Entonces no necesito Robarle a Como tú Pero además Pendejo Para que me digas Ratero Pues nomás dime Y a ti hijo de tu Madre Que chingados Te he robado Pinche pendejo De Vas y chingas A tu Madre Y cuando Y cuando quieras Pendejo De Ya sabes Donde vivo wey Eh Vas y chingas Hay que mandarle Flores Tés relajantes Y al mister iguana Y una USB Con el Y al mister iguana No Una USB Con la música Relajante Que pusiste Para curar La ansiedad Oye Te mandamos Unas flores Una pizza Y este wey Que dice Que si te parte Tu madre Wey Y el mister iguana Acá bien puesto Te amo idiota Cállate idiota Te amo wey Cállate wey A ti también te amo Pendejo Wey Ya puedes Ya se hace la presión Oye Dijo un chingo De groserías Este wey ¿No? Oye Pero si está muy O sea ¿Cómo dice De groserías wey? Parece rapero No más Hasta el Fermín Se espanta Con tanta leperada Está cabrón eh Está muy Y a quien le está diciendo eso Cómo fue No sé ¿Cómo consiguió eso? No sé wey No sé Pero Le dice muchísimas groserías Estaba muy enojado ¿No? Sí sí estaba muy un cabrón Tal vez lo han de molestar Mucho por Whatsapp Tal vez lo han de molestar Mucho y se ha de hartar El problema es Que era la dirección De su casa Y luego el El valor ¿No? O sea Sí wey Ferrari 2 Bentley Millonario Guapo Muchas nalgotas Que tengo wey Ok Pues es que ya no O sea Pusieron tanto café Que ya no baja Son los nitros Los nitros De cafeína Nitros Y nitros Ay Espérame Ya tenía Entonces Como ese clip En el que Fran Le da un trago A su café Y le hace como Es que empieza a tener Como secuelas De la segunda guerra mundial Está en la resolana Lo voy a poner aquí Y le hace como Y luego intenta Como convivir En su rush De cafeína A ver Entonces ya Ponemos esto aquí No mames Tiene un chingo De café El café Sabino Y es la primera Jarrita que nos armamos A ver ¿Qué? El café Un ritual El café O sea Es un pretexto social Si lo pensamos Si hacemos la reflexión ¿Tú tomas café? Como así De cafetera De cafetera Acá La Hamilton Beach O O su Nespresso A veces ¿No? Ahorita se me acabó El Nespresso Y como está todo cerrado No he ido No he ido a comprar más Pero Este Varía Pero si Diario En la mañana Tu cafecito Si claro No puede faltar Unos dos cafecitos A veces tres cafecitos Ya que anda uno shakecito Ya le bajas al cafecito ¿No? No es recomendable Andar promoviendo Tomar café A ver Si está muy fuerte Está creativo ¿No? Está interesante Está del putazo Ahorita se va a poner Se viene mañana Una cruda de freestyle Te preguntaba hace rato ¿Sabes quién es Little Uzi Vert? Tú dime Si sé o no sé Es un rapero Es un rapero De estos que tienen Muchos tatuajes en la cara Y como que Le ha dado por perforarse la cara Y Ahora se puso Un diamante De 24 millones de dólares Aquí O sea Aquí wey Aquí se lo mandó a incrustar Decíamos que ese wey O sea Ya no puede dar un Ese wey Lo quieres matar Le hace un cabezazo Wey Así No Que te lo quieran arrancar Wey Ajá Wey Como al de Avengers No No ubico Avengers No Espérame A ver Avengers Si ubicas a los Avengers No Me estás jodiendo O sea Sé de que Pero no ubica la escena En la que Thanos Le quita Un diamante No 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 Ok Bueno Pasa en una escena De Avengers Y entonces Mira este wey No mames Parece como personaje De Zelda Dice que trae hinchada En la cara Porque trae un diamante O sea Trae aquí un diamante Rosa Rosa Ven Wey Se lo mueve así Pero esa madre es O sea Yo creo que trae Como una basecita abajo Te abren Te sufres de insomnio Digo con este café Ya entendí un poquito Por qué Pero Cómo funciona tu insomnio Y qué haces Normalmente no los hago Tan cargados Me pongo a Por ejemplo Todos mis apuntes Los organizo En mi insomnio De hace un par de días Pero cómo te llega O sea No te puedes dormir O estás durmiendo Y de repente Porque a mí Eso es lo que me pasa O sea Si me paro una vez al baño Volver a dormir Y es un tema No Yo nomás no me puedo dormir O de repente Estar dormido Abre el ojo Y ya valió más Sí Nada más de la nada Generalmente es porque Estoy pensando un chingo de cosas Como según yo organizando Mira Este es un Después del insomnio Mis clases de canto Acomo de las notas Y los ejercicios Bueno Pero tu insomnio es productivo Wey Trato de que sea Ay qué bonito O sea Son sus notas De clase de canto Pero la misma es bonito El niño El niño No te las hizo un diseñador ¿Cómo te iban a la escuela? ¿Cómo te iban a la escuela? Mal wey ¿Mal? Mal De hecho O sea Porque fue después Que me di cuenta Que hubiera estado chido Echarle ganas wey Y ahora ya estoy como Yo me hice mi escuela Mira ahí estás tú Wow Lo vamos a vender Falta Pero lo vamos a vender El concluido Y se va a donar A una fundación Se manda por Whatsapp Como Un wey que se hizo muy viral Porque Le reclamaban algo Que le estaban cobrando Y decía como La neta no tengo nada de dinero O sea el wey estaba haciendo una broma Pero La neta no tengo nada de dinero Pero diseñé esta tarántula Y entonces Mandó Mandó un png De una tarántula Y le dicen como No estamos interesados En el png De una tarántula Como pago El wey De acuerdo Me lo pueden regresar Como Me pueden regresar Mi tarántula Entonces le mandan la tarántula Y el wey dice Listo Ya la arreglé Tenía cuatro patas de un lado Y tres del otro Adjunto la tarántula Bien hecha Le dicen así Es que no queremos Ni con tres Ni con siete patas Ni con ocho patas Queremos la tarántula Y entonces El wey responde De acuerdo Me la podrían regresar Por favor Era un wey que se hacía como Famoso Jodiendo Jodiendo gente por mail Y está en video O como lo Encontrabas como Los mails Este Pero como O sea Porque se la regresan También Porque le dan vuelo Como se la regresaron O sea Como que el wey Lo hacía demasiado Bien Tenía otro de un vecino Que le avisaba Como que Oye voy a Voy a armar una fiesta De Halloween Friends and Family O sea como que avisando Que iba a hacer ruido Y este wey dije Fantástico Me encantan las fiestas De disfraces Estaba pensando Que nos pudo vestir De Spider-Man Y del Duente Verde ¿Se invitó? Si se invitó El wey Perdón Nada más te quería avisar Que voy a hacer una reunión No está invitada A gente Estaba pensando Que puedo entrar Por la ventana Con mi traje De Spider-Man Y tirar A este araña A los invitados Eso hacía Jodía a gente Por mail Voy a buscarlo Y se los voy a dejar En el link A ver si lo encuentro Porque era un tanto Viejo Pero era un blog Que me gustaba mucho ¿Y cómo van las claves De canto? Bien wey A ver No man Me da pena man ¿Y en el escenario Que tal? Ahí no Es que ahorita está Pablo Tenemos que Tomar más café Para que aparezca Sabino Ah ya 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 A ver Dale un trago Míllamelo Ay va a estar bien amarilla Esa Pipino Así bien correosa Bien así Ay hasta Va a quemar cuando salga ¿No? Si está Se veía bastante negro Viste que no te gustaron Los vengamonjas Están meta O sea bueno pero Es un espacio de compartir Y aquí todo Se respeta ¿no? Se respeta ¿Ves? Sí Te respetamos Te respetamos Y te queremos un chingo ¿Ya viste el programa De los que soplan vidrio? No ¿Te interesaría? A ver Se llama Blown Away Está chido ¿En YouTube? Está en Netflix Ah No lo he visto Es que vas a ponerle Una noche de insomnio Y te avientas la temporada Y no te vas a dormir Porque te arrancas ¿Qué es eso? Ah soy yo Oye wey ¿Y qué? ¿Cómo va la música? ¿Cómo ¿Cómo va Tu nuevo disco? Bien Pero hoy no vamos a hablar de eso ¿Cómo ¿Cómo va La tarea wey? Porque el último fue Les juro que si llegó Que Un discaso Que está perdido Claudio Yarto Mira wey Pues eso Es una lista Pero no quiero que veas Una lista de cosas Pero estaba interesante ¿Te acuerdas de ese voice note Que habías guardado De dime que se siente Dime que se siente Que ya llené el Pepsi ¿Nunca lo utilizaste? No Pero tengo más cositas Ahí guardadas Yo creo que nunca Lo voy a usar Porque si O sea Como que responder hate Con más hate Es nomás Ahí Andar provocando Sí Tú eres más que eso Tú eres un Exacto Exacto Tipasazo ¿Por qué decidiste El cambio de imagen? O sea Antes traías el pelito largo El otro estilo de rolas O sea ¿Qué fue lo que te hizo ir Cambiando el estilo A lo moderno? Pues la O sea Creo que no van de la mano Como el look Con las rolas Pero coincidió El cambio de imagen Nomás por comodidad No me había dado cuenta Lo incómodo Que es tener el pinche pelo largo Yo todo el tiempo Estoy sudando Mira por ejemplo Aquí seguramente Estoy sudando ahorita Y con pelito largo Más O sea como que Ves al Sabino de antes Y te acuerdas Te decía Dani Que pensabas como Jesucristo gordo Y ahora es como Sabino Ya Qué guapo Güey Pues No sé Güey Fue Me sentí más concha Haciendo ejercicio Y cortándome la greña Y la música es algo La neta yo siempre Como nunca he estado Clavado en Ay sí Vamos a hacer Rap de Me puse pedo De tal Y te reconozco De quien es Umaymay Pues Como que me dejo ir Ay cabrón Y Y ya güey No sé Ya me hice bolas ¿Estás listo para Unos freestyles? No todavía no Más café ¿Seguro no? Más café A ver tú empieza Tú empieza el freestyle A ver Hip Hop Beat Si has visto este pedo Mira antes de que Creo que si te lo había puesto Alguna vez Güey Las tablas de multiplicar 2 por 1 2 2 2 2 2 2 2 3 6 2 2 2 2 5 10 2 2 6 12 2 7 14 2 2 2 16 2 2 9 18 2 10 3 1 3 2 3 2 3 4 2 1 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 12 12 12 13 13 Y güey. 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 Desde hace mucho, no me acuerdo, o sea, es algo viejo. Creo que luego hicieron a esta señora ya con, mira. Ah, ya vea, le hicieron con rap. Ah, también lo, ah, no, nosotros lo traemos. Y ya, ya vea, ya vea, ¿estás listo? A ver, ¿te tiene una base? Tú empieza, güey. ¿Qué pasa? Te voy agarrando flow, te voy agarrando flow. Te voy agarrando flow. Te doy otro beat, te doy otro beat. Ponme temas, ponme temas o vamos diciendo así cosas. No. No, 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 no. Ahí está Es esta Sabinesco, ¿no? Esta mañanera, ¿no? Esta mañanera para el café Tú empiezas Ah, caray ¡Ojo! Yo no soy freestylero y mucho respeto para la gente que sí lo hace Guarda los billetes No seas ojete Dobla los por acá Ponte más para acá Con el flow voy a rapear Ricardo Farril es mi nombre Vino a establecerlo Hombre, ¿lo entendiste? Con la cultura pop te rompo la madre Como a Dame, Dame Ese flow, exacto En compañía del Sabino Habíamos hablado de... Quiero más que a mi primo Ok Ricardo, habíamos dicho que íbamos a hablar de café Y la letra TZ fue para otro lado Estabas hablando de un tal Ricardo Yo no sé quién es Por favor, Cezula O mi hermano Ya, se me va la voz Porque no sé qué estoy diciendo Solo el ritmo lo estoy agarrando No entendiste? Así me pasa cuando tú me hablaste Carnal, te lo juro Aquí no improvisaste Yo estoy hablando No sé qué te estoy diciendo Veo dos lámparas Y como seis o siete cámaras Ya, este beat Ya me está gustando El café Ya me está pegando Ok, ok Ya estamos arrancando Borra todo lo demás Que apenas está empezando Ese vaso de agua Ya se te vació A mí mi taza Ya se me terminó Por favor Tráiganme la prensa francesa Aquí a la mesa Como la rola de película Esa Sí, que es mía ¿Quién es Kanye? No sé Pero a ti te gusta Y a mí, Nel ¿Por qué? Porque no lo conozco Tampoco a su esposa Sé que tiene un reality show ¿Me dijiste algo así? Ah, ya Me estoy trabando Pero mira como el flow Lo estoy cambiando Y así me recupero Y te dejo a ti, Lelo Ok Un saludo para el Mero, mero para mí Porque soy como Kanye Me quiero mucho Ok ¿Y cuántos viniles? ¿Todos son de él? ¿O del otro chucho? ¿Cómo dices? Ya no te escucho Ya no sé qué estoy diciendo Me recordó a mi secundaria A rimar con puras palabras Primarias Horribles Así me siento Chafa Te toca Un pedo en la boca Wey A ver, vamos a ir midiendo la evolución Este es el calentamiento Quedó perro este primero Se fue el cabrino O sea, yo nada más quería que él freestyleara Yo no soy tan bueno Vamos a ir midiendo Vamos a ir Ahorita empezamos así Siempre Respeto a los Que lo hacen No, nadie está diciendo que es freestyle Solo Digo que freestyleas muy bien Vamos a ver Oye, pero si estaría bien más café Porque si me pone Si me pone wey Me pone con el chiquiflay Cornflakes Desayuno todas las mañanas Dame tres cafés A ver, esa está funky ¿No? Es que sabes que también me sirve más para freestylear más volumen Fíjense la transformación Fíjense cómo va Poco a poco Va fluyendo Como que te vas Se va poseyendo Se va sintiendo Se va poseyendo Como dice Ricardo Acá Eso es lo mejor Que cuando no tienes nada que decir Nomás le haces así Vienen buenas ideas Cuando tú haces esos sonidos Y después te pasan cosas Que ni te imagino otra vez Lo apliqué Ya lo viste tú Yo también Ok, vamos bien Vamos bien Mi café no ha llegado Me lo están preparando Y el sabino a ti Te tiene improvisando Impresionado Arroninado Carcajeado Mira qué bonitos dientes Yo los he dibujado Ya, ahí va El dibujo parado ¿Por qué me pusiste Improvisar, hermano? Pensé que me ibas a seguir aplastando Es que luego la piensas Y continúas el aplaste Sí, sí, sí No, pero no te estoy aplastando Te estoy tirando buena onda Sí, pero muy O sea Aplastando en cuanto a flow, pues Ya sé, güey Hay que hacer así como Puras ñoñadas Y mira este Afection ¿Cómo que ñoñadas? Una batalla de amor Ok Sabino Te lo he dicho Te quiero como si fueras mi primo Un hermano No te toco el ano Te toco el corazón Te dedico esta canción Te quiero mucho Te admiro mucho De grande quiero ser como Tú, 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 tú Tú, 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 tú Esta canción escucho Y sé que improvisando Ni siquiera te puedo llegar A la mitad de lo que eres Porque además eres una fantástica persona Te lavas los dientes Haces ejercicio todos los días Te sacrificas por la belleza humana Vas a tus clases de canto Y cuando no puedes dormir Las pasas Hermosos apuntes Hermosa persona Hermosos ojos Hermosa barba Quiero acariciarte Quiero hacer contigo arte Quisiera yo inspirarte Algo lograrte Ser la mitad del humano que eres Sabino Te amo Te admiro No puedo dejarte de ver los cachetes ¿Cuántos besos yo te podría poner ahí? Nene Ah Me encanta ver tus orejas Porque sé que por ahí me escuchas ¿Sabes? No rimó Así de nervioso me pongo yo Veo tus ojos Y te lo juro Que me palpita todo el corazón Tu gorra Me encanta Pero porque está abrazando tu cabeza Ah De dónde salen todas tus ideas No tiene nada que ver con un rap esto Solamente te estoy demostrando mi afecto Ricardo Umaymay Me da igual Sin tu amor no estoy vivo Qué bonita playera Se vería mejor en el suelo Te la quiero arrancar Y llenarte todo el pecho de besos ¿Te enderezaste? ¿Qué crees? A mí Me la enderezaste Me encanta Cómo te ríes Sobre todo porque Así a mí respires Y me llega tu aliento A café Violento Pero Creciendo, creciendo Palabras al viento Mi amor está atento De tu pecho a mi pecho Que pienses Lo siento Güey, qué bonito Es que se enamora Enamora Güey Sí soy la envía de mucha gente ahorita Nunca había hecho esto Nunca había hecho esto Está divertido O sea, sí lo había hecho Esto de rapear, ¿no? Nunca había hecho esto del rap Me está gustando Güey, te lo juro que no ¿Qué más tienes por ahí? A ver A ver, el reto es como poder Trabajar como con No, y luego nos podemos poner Jarjoreros Jarcoreros ¿Y qué significa ponerse Jarcoreros? Pues hay que pensar El Jarcor es un género de porno ¿A qué te refieres con eso? Pues nosotros estamos cantando amor Sí, sí, sí Ahí va ¿Vas? ¿Más amor? Oye, por ejemplo ¿Sí se está capturando chido el audio? ¿O nomás nos escuchamos nosotros? Sí, güey O sea, también esto suena, perdón Sí, güey O sea, no se va a escuchar como si viniera el canal original de audio Estaría chido Es que sí estaría chido Pues conéctate a la consola entonces A ver, seis de la mañana Estaría bueno, ¿no? Pero el problema es que van a necesitar audífonos ustedes Porque el sonido sale de aquí ¿Qué me va a dar con? ¡Ey yo, Ricardo! ¡Agárrate! Que te va a caer Espérate Dale, juicio Listo ¡Ey yo, Ricardo! Agárrate ¿Sí o no, niñito? Hasta el niñito te lo dijo Ya me pegó el café, papá Tú dices que yo soy adorable Ya, na No te lo creas tanto Soy detestable Soy lamentable Soy súper irritable ¿Por qué? Porque tengo dos O tres o cuatro personalidades Ya, si me tocas los huevos Yo me emputo Ok, cabrón No todo el tiempo soy así de Puta ¿Qué tal? A ver, déjame ver si lo traigo Como que hoy no lo traigo A ver Igual y ya por la gorra atrás ya Sabino, cariño Regrésate a tu casa Para rapear no sabes ¿Qué es lo que pasa? Tantita cultura pop Te haría bien Leer algo sobre los Beastie Boys My man, my boy No sabes ni siquiera quién es Kanye Ni siquiera quiénes son los Migos Amigo Te estás quedando sin amigos El raro de la clase El más teto Cultura pop me haría bien Leer sobre los Beastie ¿Quién? No tengo idea de quién me estás hablando Man Ya, no me importa No quiero saber de nada ¿Por qué? Porque voy a terminar en una pinche mamada Voy a copiarle a todos Como todos le hacen Yo no quiero copiarle a nadie Por eso soy el raro de la clase ¿Ok? My man, my man ¿Ya? Yo me invento mis palabras Y significan lo que yo quiero Por ejemplo Yo te puedo decir No sabes lo que te dije Ahora, ¿quién es el ignorante? ¿Eh? ¿Cabrón? ¿Eh? Mente pensante Tú no sabes lo que yo estaba diciendo ¿Qué se siente estar en mi lugar? ¿Qué se siente estar en mi lugar? ¡Suscríbete al canal! 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 no mames no mames a cada momento yo vengo y aquí lo refiero con estas rimas tengo un estilo insano, que chino que te rifes que culero tu mi hermano ese es un chiquito al de 8 seguimos? me encanta una gorra una gorra volando a la verga es que se llama amor si me voy con una máscara de caballo cuando saca de la pandemia necesito empezar estas cosas me mama ese subgénero adultos que rapean contra niños que rapean eso va a estar prohibido ya muy pronto que hay gente que se ofende por menores cosas pero como que es un mundo en el que todo está bien o sea aquí aquí le dan la mano a los niños y dicen máximo respeto y todo digo les están diciendo cosas bien culeras pero ok hay otra réplica con doble tempo ahí está este se va a rifar se va a subastar y va a ir todo a a una causa de buen beneficio se manda por se manda el png se les manda el png por mail por whatsapp y adjuntas otra una firma no? si si se lo vamos a mandar por whatsapp al comentario más creativo al comentario que tenga más comentarios o sea tienes que comentar y decirle a todos tus compas que vayan a comentar a tu comentario y puedes comentar en tu comentario tres veces nomás no vamos a ver que tanto la gente puede comentar en su propio comentario ok imagínate que como deseo muy buena vibra y quieres ver en el video esto ya se te hace demasiado no se si esta montaña ya está servida lo que dice es que te hagan y un punto no existe en todas sus cosas jajajaja wey es una muy buena réplica el caballo no se te hace demasiado no se te hace demasiado no se te hace demasiado Todavía está chiquito, todavía... Perdido, que nos tenemos en la cuarta, mi papisito. ¿Sabes que el rey de Toki se va a tapar de cada rima? Que yo se aconseja de toda la gente aquí. Yo vengo a destacar con este estilo Jack. Aquilo entre manos. Miren a sus papás, están viendo a los reyes blancos. Se lo decía así, güey. El niño tiene a un pinche... Imagínate, aliento de freestylero, güey, sudor. Ve, se lo puso aquí, güey. Miren a sus papás, están viendo a los reyes blancos. Ahí ves como se le rompe el corazón al morro, güey. Qué llevado, güey. Ay, güey, como que los... Ahí no acaban, o sea, solo siguen y siguen y siguen. No se vale, güey. Se me hizo bastante divertido esta madre, güey. No mames. ¿Tienes un flow o ya nos despedimos? Ya se me acabaron los temas. Hablar de insomnio, de que Sabino no sabe nada. Ah, esto lo tengo gracias a ti, el grupo contigo mismo. ¿El tuyo cómo se llamaba? Evolución. Evolución, porque era para monitorear cómo ibas bajando de peso. Sí. Y entonces ahí me dices tú la idea de tener... Mi grupo se llama Yo. Ah, qué creativo. Hablar de insomnio, de que Sabino no sabe nada. Y está chido porque tú. Ajá. Yo, tú. Güey, es muy profundo. Aquí mando como rolitas, tiktoks de pedos, el audio de Alfredo Adame, Little Lucy Bird con su... Hay que tener un grupo tú y yo, pero un grupo, no un chat. O sea, porque... Ah, ya, 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 sí. ¿Cómo se va a llamar? Ideas. Nosotros. Ideas y galletas. Nosotros. Nosotros. ¿Me estás despierto? AM. AM. Los chicos de la madrugada. Los chicos de la madrugada, güey. Los chicos de la madrugada. Ahí platicamos. Y ahí solo, o sea, solo se puede... No sé, de 12. Ajá. Ajá. Y se mandan memes, stickers, ideas, voice notes, reflexiones de la vida. Ah, huevo. Selfies. Digpics, no. Digpics, no. No, no, no. ¿De qué estás haciendo en tu insomnio? Te extraño, Sabino. Yo voy a salir con la luz del iPad. Perdón, estaba pasando mis notas de la primaria a mi iPad. Estaba haciendo un cómic. Estaba haciendo un cómic de mis clases de canto. Sí, sí hago. Homics. Homics. Pero qué productivo tu insomnio. O sea, mucha gente, yo veo tele y ya estoy así. Ya no me puedo dormir. Y toca de aquí. Te pones a crear. Aprovechar. El insomnio productivo de Sabino. A ver, hay que cerrar. Cierra con algo chido. Va. La neta, a mí me da pena lo que quedó ahí. Mi primer freestyle en video. No. Estuvo muy divertido. Estuvo más chida la vez pasada. Pero bueno, es que era un momento eso. O sea, era una vibra del momento. Pero bueno, a lo que voy con esto es que esto es lo primero. Luego vamos a ponerlo más en. Vamos a empezar a chatearlo en nuestro grupo. Vamos a pulirlo. Este. Hace el cristiano que estabas haciendo ayer. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál Cristiano que estabas haciendo ayer? ¿Qué decía de Cristiano? El, el rap Cristiano. En plan Gastón Espinoza. Ah, Longshot Cristiano. Mi hermano. Te invito a meternos unas líneas, pero de la Biblia. Jesucristo te enseña mi hermano En la palabra está su sabiduría Y le contesta Sabino Vamos a hacerlo, vamos a leer la Biblia Estudiar un rato lo que hizo Jesucristo Que murió por nuestros pecados Y nosotros poniendo la mejilla Del otro lado Simplemente quiero perdonarte, quiero darte la paz Hermano, no cojas por el ano Porque eso le pasó a la gente de Sodoma Y después se hizo piedra, se hizo piedra Alejarse de la piedra, eso es bueno Acércate a Dios Siente el caricio de la Biblia Lo dice 2319 Jeremías La carta a los corintios La carta a los corintios Rezándole a San Marcos Se me perdió algo San Antonio, ya lo he encontrado La palabra de Cristo escuchado ¿Qué hubo? A ver, tú puedes hacer a Sabino Cristiano ¿Te sale el long shot? No, no me sale El micro ya desapareció Ya así nomás Me encanta, eso es como bien de DJ Pero no, no me sale a mi long shot De hecho no me sale Sabino El que tú imitas No me sale tampoco Ahí está, lo estás haciendo Cristiano no me sale Pero a ver, una despedida Porque ya nos vamos Muéstrate, muéstrate Espérame Sabino en la casa Despidiendo Neurosis y ánimo Edición de domingo Aquí este men con el sound system improvisado Espero que si estés tú bien escuchando Tenemos el micrófono apuntando a la computadora Para que mis rimas lleguen a tu computadora Sabino, rimas con palabras igualitas Sí carnal Sí carnal Y a ti eso no se me quita Estoy despidiéndome del programa de mi amigo Bye bye Domingo Tu día favorito El mío no ¿A poco no? ¿A ti te gusta? No Ya No sé ni siquiera Qué estoy diciendo De hecho esto Ya lo estoy repitiendo Los rap pasados Ah, se mamaron güey No, estaba bien Ahí le agarrabas el flow Venga Ok Te decía Que esto ya lo repetí No, me la movió bien gacho Chale güey Bueno Regresó Y por poquito se apagó Ya Pero aquí lo tenemos Te decía que Ya lo había repetido No sabía que acababa de decir ¿Por qué? Porque yo no sé improvisar ¿Eh? No la veías venir Yo tampoco Me citaste aquí a tomar café Y te hiciste loco Ya Llevo cuatro tazas Y tú una ¿Qué? ¿Cómo va tu mañana? Desayuna Porque si no te va a caer muy mal Mira como no te lo puedes pasar De pares a Fran Ya Como en ese episodio Que dices que le haces Así en la resalana Obvio Lo dije mal ¿Por qué? Porque estoy nervioso Porque lo mío no es Freestyler Soy estudioso Se bajó la pista Para que tú le entraras Cuando regresara Te toca a ti La despedida mía Allá fue Ricardo Díselo Es domingo Me toca a mí Ya fuiste a misa Misayuna Pizza Sabes que el longshot Está en la casa Los domingos Son de misa Y de pizza Lo vas rapeando Te estás rezando Tu abuelita La paz ya le estás dando Y es que se trata De ser un buen cristiano No de ponerse Todos los viernes Hasta el ano Ya escuché La palabra de Jesucristo Y me alejé Del pisto Va Alejado estoy del pisto Está bien Recuerda alejarte De Satanás Y una esposa La canasta Vientale Limosna Y mira Cuando yo empiezo A rapear Como esta madre Se va para abajo Qué chafa Viste que empecé Imitando a Sabino Se unió Y terminó Qué chafa Ese se va a hacer Un fantástico cierre Gracias por tu tiempo Sabino No pues a ustedes Gracias por tus rimas Gracias por ser Una fantástica persona Y a ver Cuéntanos Qué rap se viene Bueno pues Vamos a soltar El rap De la vez Que iba caminando Y me encontré Con un puestito De esquites También vamos a Soltar el de Qué crudota traigo Vamos a soltar El de Estoy hasta la madre De mis papás Vamos a soltar El de La vez Que Que me encontré A Mau Nieto Paseando a Chayán Y Y el de Cuando Ricardo Se cayó de las escaleras Y creyó que se había roto la mano Pero no se la rompió Pero en lo que encontraba Si se la rompía o no Se limpiaba el culo Con la mano izquierda Sí Con la que no se rompió Pero no se rompió la otra Sí Esos son los únicos spoilers Que te puedo dar Necesito ya nada más Que Sigo Que se llama Me puse pedo Quería ver si me la puedes cantar Claro Pero acá como que pegándole a la mesa No mira De hecho Para esas ocasiones Tengo karaokes en mi canal De YouTube ¿Neta? Claro Tengo la sección de karaoke Y tenemos el karaoke De me puse pedo Con video y audio De karaoke real Que lindo detalle Y tiene las letras Por si la quieres Canta como Sabino Me mama Wow Pues ahí está Me puse pedo karaoke Porque no se lo tienen que pedir a Sabino Pidan solo a ustedes mismos Exíjanse como se exige Sabino Cada madrugada Es que al final Tengo una reflexión bonita Ah ok Pero te admiro mucho por eso O sea ahora te admiro más Porque no sabía que eras tan productivo En tus madrugadas Pues trato de serlo Ser como Sabino Ser como Sabino Ahora los ancianos Hacer con cariño Hacer con cariño ¿No? Los Simpsons Ey los Simpsons se ubicamos No yo no Wey tienes un tatuaje de los Simpsons ¿Es de los Simpsons? Ay chinga tu madre Cámaras Rodrigo ¿Qué pasó? Pues todo bien ¿no? Algo muy importante Que tienes que decir Que no se olviden de la banda No se olviden de la banda Están olvidando La vez pasada Pero no se olviden de la banda Oye y ahorita Te quitamos el micro Para poner acá el sound system Pero Pero perrón Ánimo Una y otra vez Porque no todo se va a acabar Ánimo Volvamos a empezar ¡Ajú, cariño!